Hola, hoy es viernes 19 de junio del 2020. Les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del petróleo WTI. El petróleo WTI vuelve a ganar impulso al alza y se aproxima a la media mueble exponencial de 200 días en el 41.61. Es posible que esa media mueble actúe como resistencia, especialmente porque es la parte superior de este gap que está intentando cerrar el precio. De rebotar de aquí hacia abajo, la media mueble exponencial de 200 días en el 33.43 podría actuar como soporte. Esta semana ha sido alcista para el WTI, como podemos observar sobre el gráfico semanal, y de las últimas 8 semanas, 7 han sido al alza. Derromper por encima del 41.61 es posible que la media mueble exponencial de 55 semanas actúe como resistencia, seguido por la media mueble exponencial de 200 semanas alrededor del 54.39. El petróleo Brent también ha hecho movimientos parecidos al WTI y se aproxima a este pico en el 43.50, el cual podría actuar como resistencia, seguido por la media mueble exponencial de 200 días en el 45.94. Hacia abajo la media mueble exponencial de 55 días alrededor del 37.00 también podría actuar como soporte para el Brent. En el gráfico semanal vemos que el Brent también regresa al alza durante esta semana, y es posible que ambos instrumentos regresen con su tendencia alcista para la próxima semana, pero deberían de romper por encima de los máximos del 43.50 para el Brent y el 41.61 para el WTI.